¿En serio te quedaste dormida mientras me esperabas? Ay, no tienes caso. Oye, oye, despierta enana. Es en serio, por favor, no me tardé tanto. Si no despiertas, voy a comerme todos los dulces que te traje, sí, todos los dulces para nuestra reunión de hoy. ¿Nada? ¿No? ¿Y así? Ay, yo se quedo dormida, ¿en serio? Seguramente no durmió anoche. Y con todas siestas quería que nos viéramos hoy. ¿Qué hago? Despertarla es peligro de muerte. Y soy muy joven para morir, pero es que... ¿En serio me hizo morir hasta acá para que se quede la dormida? Esta niña no tiene caso. ¿Debería seguir siendo tu amigo? ¿Debería? ¿Debería irme? ¿O por el contrario? ¿Debería quedarme? Al menos puedes escucharme. ¿Estás escuchando alguna palabra de lo que te digo? Claro que no, porque parece un osito. Un osito dormilón. ¿Oye? ¿Oye? ¿Alguna vez te he dicho que te ves hermosa mientras duermes? Perdóname, pero tengo que aprovechar para hablarte el oído ahora que puedo. De normal te estarías retorciendo de cosquillas. Hay que aprovechar porque estos momentos no son todo el tiempo. Vamos, levántate. ¿Debería? ¿Debería? No creo. ¿Sería un auténtico crimen despertar a alguien que se ve tan hermoso mientras duerme? Oye, no me escuchas, ¿verdad? ¿Debería aprovechar para decirte algo? Me gustas tanto. Si fueras mi novia, ¿cómo debería llamarte? ¿Cariño? ¿Bebé? ¿Mi mujer? ¿Mami? ¿Cómo te gustaría que te llamara? Ojalá pudieras responderme. Me da tanta curiosidad saber qué dirías. Pero algo como esto no puede pasar. Entre nosotros. ¿Verdad? Solo me queda... querer tenerte para mí... en silencio. ¿Te imaginas que no estás dormida? ¿Te imaginas que solo te estás haciendo la dormida y estoy aquí compensándome como un imbécil? Pero sé que si estás dormida... siempre tienes la misma expresión cuando duermes. Que me da tanta paz. Y quiero... Ay, te odio, te odio tanto. ¿Por qué no te das cuenta de mis sentimientos por ti? ¿Y por qué me hiciste venir para acá? Si te ibas a quedar dormida. ¿Es en serio? Bueno... Es un sofá bastante pequeño, pero... ¿Podría... recostarme contigo también? Digo, no me voy a quedar aquí haciendo nada si se supone que me invitaste a venir. ¿Tú viste que me invitó? Debes hacerte responsable. No va a ser culpa mía si despiertas molesto por esto. ¿Verdad? Respóndeme. ¿Te vas a molestar? ¿Sí? ¿O no? Bien, yo no escuché nada, así que con permiso. Dame un espacio. ¿Es en serio? Pero... ¿Qué sueño tan pesado tiene esta niña? ¿No te vas a despertar aún así? Eso sería conveniente. Imagínate que despiertas y me encuentras aquí. ¿Cómo reaccionaría? Me da tanta curiosidad que casi te despierto. Casi. Debería... No. No, no, no. No puedo. Estás dormida, Alex. Y no te está escuchando. Tienes que... Respirar. Contener las ganas que tienes de comértelo a besos en este momento. No te despiertas y te doy un pienso, ¿verdad? Bueno, chiquito. En tu mejilla. Uno pequeñito. ¿Sí? Te despiertas y yo... Tu mejilla es muy suave. Dios mío, ¿por qué tiene que verse tan linda mientras duerme? ¿Por qué tuvo que quedarse dormida para empezar a ponerme en esta situación? Es una situación muy difícil. Oye. Despierta. Por favor. Puedo estar más en esta situación si no despiertas. ¿Qué oído será más sensible para que despiertes? Derecho. O al izquierdo. Si no despiertas... No voy a poder contener las ganas que tengo de besarte. Hazlo. Buenos días, bello durmiente. Oye. ¿Por qué te pones así? Lo primero que es al despertar es a mí. Te pones así de roja. Eso me da para pensar muchas cosas. Muchas cosas y una cada cual más interesante que la anterior. Perdona. El idiota soy yo. ¿Quién fue la que se quedó dormida? ¿Para qué me invitas si te ibas a quedar dormida? Seguramente te trasnochaste jugando. Eso no está bien. ¿Cuántas veces te he dicho que las niñas pequeñas se tienen que ir a dormir a la cama a las ocho? Deja de ponerte roja. Si sigues así no voy a poder... ...mantenerme en tu control. Depende. Esto puede ser una broma. O puede ser en serio. Depende de qué prefieras. Porque yo lo que prefiero ahora es recordarte. Porque las niñas tienen que irse a dormir temprano. Si te trasnochaste jugando... Eso merece un castigo. ¿Y quién mejor que yo? Tu mejor amigo que te conoce tan bien para saber... ...cuál es la mejor forma de castigarte. Entonces dime... ¿Vas a creer que esto suceda? ¿O no? Porque a mí no me cuesta nada. Estoy solo unos centímetros del rubor de tus mejillas. Y a menos centímetros incluso... ...del lugar que me interesa. ¿Cómo? Sí, estaba empezando a hacer color aquí. Debes por clima. ¿Sabes el color que hace en verano? No, ¿en serio? ¿En serio piensas eso? ¿Crees que puedes ponerme en esta situación? ¿Y salir de ella tan fácilmente? Si te veías hermosa dormida. Desde que arriba... ...te ves mucho más hermosa. Yo no puedo soportarlo más. Tienes idea de lo mucho que me gustas. ...y de lo difícil que es para mí. No hacer algo en este momento no puedo. En este momento no puedo detenerme. ¿Lo comprendes? ¿Verdad? Hoy vas a ser mía. Hoy vas a ser mía. Por fin. No te molestarás que me desquite contigo por estar molesto. ¿Qué tardaste tanto en darte cuenta? No te importa, ¿verdad? Porque como veo las cosas... ...veo que no te importa que sea duro contigo. ¿Puedo serlo? Siento con la cabeza. Qué obediente. ¿Puedo ser duro contigo? Ajá, así es, buena chica. Muy bien. Empecemos con tu castigo. Vas a ser una niña obediente. Haz clic en el enlace en pantalla para ir a mi página de Patreon por la continuación. Te espero ya.